El público la va a disfrutar y va a conocer el tema a tratar esta mañana. Uno de los temas que siempre se comenta, pero muy pocas veces se ha hablado de manera pública, son las dinámicas familiares. Y es que muchos en los últimos años se preguntan si las tareas del hogar son un trabajo y quien la realice siendo parte de la familia debería ser remunerado por esto. Pues en Latinoamérica cerca de 18 millones de personas, en su mayoría mujeres, se dedican a estas labores sin recibir un solo dólar o beneficio de ley. Por lo que en varios países el tema se ha discutido en mitins políticos y en otros, dentro de proyectos de ley que plantean el pago mínimo para estas personas. Pero de casa en casa acudió a las calles para conocer su opinión, porque su voz cuenta y escuche lo que nos dijeron. Yo creo que representa un esfuerzo y yo creo que sí debería ser remunerado. Ahora, también hay un punto bastante importante que es quién debería remunerar esto. En algunos países se dice el Estado, en otros el esposo. ¿Quién cree usted que debería ser? El jefe de casa o la jefa de casa. Yo pienso que sí se debería reconsiderar ese punto, porque usted sabe, es una persona que trabaja 24-7. No es alguien que trabaja solamente 8 horas, porque los hijos, yo siempre digo, tú no eres ex-papá, no eres ex-mamá, por ende no existen ex-hijos. Yo pienso que se debería reconsiderar. Y la mujer, comprender, por mucho que sea empoderamiento femenino, no hacerlo como que la minimizas, sino entender que todo, todo, todo tiene un valor y una retribución en esta vida. ¿Las amas de casa deberían ser remuneradas? Pienso que la labor de la mujer debería ser remunerada por el hecho de que estás criando un hijo, estás formando personas, estás ayudando en un hogar, entonces estás revitalizando a la sociedad, entonces estás criando personas que van a servir de bien para la sociedad. Debería ser algo justo. ¿Cuál cree usted que debería ser el que pueda remunerar a la ama de casa? Yo creo que si tienes un esposo y de repente los dos han llegado a un común acuerdo, y pues bueno, la esposa no va a trabajar porque tiene que crear los hijos, debería ser el esposo. Sí, o sea, debería ser así. O sea, usted sí está de acuerdo. Tiene un trabajo fuerte, ajá. En ciertos países se plantea que puede hacer el Estado o que puede hacer el esposo. ¿Cuál cree usted que debería ser? Estoy de acuerdo con el Estado, si no el esposo. ¿Y usted qué piensa? Para De Casa en Casa, Daniel Merlot. Por acá, si ustedes, si ustedes supieran lo que ellos están diciendo, los caballeros, las amas de casa deben ser remuneradas o no. Por acá lo noto un tanto tenso, mi querido Ricardo y Esteban también. A ver, cuéntenlo todo. Michelle, ¿tú tienes algo importante que decir porque tu enfoque es diferente o quieres guardar tu comentario al final? Pero, ajá, yo quiero guardar mi comentario al final porque me gustaría, sin intervenir en ninguna de sus pensamientos, saber lo que opinan ustedes, porque es importante. Esto es un tema que a veces solo lo conversan las mujeres. Pero genera controversia. Exacto, me encantaría saber lo que piensan los hombres. A ver, a ver, hay una gran realidad. A ver. Yo creo que renumerado por la parte del gobierno, no. Pero si uno ama a la persona que está al lado, el esposo ama a la persona que está al lado, la cuenta de banco es para los dos. Es simple, no es necesario pagar un sueldo. Es una barbaridad para un sueldo. Es una falta de respeto. Pero, si la mujer decide cuidar a sus hijos, estar con el marido, prepararle la comida cuando él viene de trabajar, me imagino que el marido tiene la potestad de decirle lo que hay en la cuenta de los dos. Ahora, si conocemos a una mujer que le gusta ir mucho al shopping, ¿Por qué me señalan? No, bueno, digo, en general... Ahí sí hay que frenar un poco la tarjeta y tratar de consensuar. Esto sí, esto no, pero, indudablemente, el hombre tiene que tener la autoridad con la mujer de decir mutuo acuerdo. Hacemos esto, vamos esto, tratamos de manejarlo de ese lado. Y también depende mucho de la economía. A mí lo que no me gusta es que yo tenía compañeros que la mujer no sabía lo que ganaba el hombre. Eso no está bien. No, que yo manejo la cuenta, eso ya está, eso era año anterior. Ya pasó. Ya pasó. ¿Por qué crees tú que no le decían el sueldo honestamente que tenía? A lo mejor por mantener a otros o por a lo mejor tener una... A otra, a tener tu propiedad, a mantener a otras. Es que ese es el camino, digo, tratar de encontrar un consenso. Exacto. Ahora, Fercho, ¿tú de dónde crees que se genera justamente esta controversia? Me estabas hablando algo de Cristiano Ronaldo que él le paga un sueldo a Georgina, ¿no? Claro, o sea, es una controversia ya de que... No estoy nerviosa, a ver, párame, párame. Es una controversia de Cristiano que se hizo viral, que le pagaba el sueldo a Georgina por cuidar a los hijos y un sinnúmero de cosas. Pero es que aquí viene encaminado todo, ¿no? A ver, yo creo que todo tiene que nacer. Si yo te amo a ti, nos amamos mutuamente en todos los sentidos. Creo que eso ya es secundario. Ojo, igual, como dice Esteban, ¿no? Hay personas que saben tomar esto como que, bueno, yo soy el hombre, yo tengo que pagar tantas cosas, y la mujer quiere, yo quiero esto, esto y lo otro. Como que no hay un mutuo acuerdo en tantas cosas. Para mí como que tiene que ser hablando. O sea, es que mira, yo me encargo de esto, yo te ayudo en esto, para que sea así ambas partes. O sea, porque ha habido, hay casos, hay casos, perdón, hay casos que mujeres, de verdad como que hay un límite, ¿no? Exceden tanto como que esto, 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 y quizás el hombre, y quizás, ajá, y quizás el hombre no tiene ese sueldo o esa ganancia, esa disponibilidad para hacerlo. La economía dentro del hogar es muy importante. Pero el límite lo pone el hombre, siempre, digo, el límite de la economía, digo, a ver, no límite de... Claro, el límite de la economía. Ahora, Ricardo, justamente, tú con Fernanda, ¿cómo haces? ¿A qué consenso han llegado? Han hablado sobre este tema, tú le pagas un sueldo a Fernanda Gallardo por cuidar a tus hijos, por hacer los quehaceres del hogar. O sea, mira, antes de llegar a ese tema, quiero tocar otro tema, pero vamos a llegar a que me preguntaste. Claro, es porque hay que ver por qué la mujer, la ama de casa, está en la casa. Yo veo varios factores. Uno, porque no tiene más opción, de quien le cuida a sus hijos, no tiene más familia, y obligatoriamente le toca quedarse en la casa y el esposo salir a trabajar. Obviamente, el esposo tendrá que asumir la responsabilidad de ayudar a su esposa. La mayoría. Si le quiere dar un sueldo, le puede dar un sueldo. Si tiene que pagar la luz, le tiene que pagar la luz. Entonces, si la esposa necesita algo, porque la esposa no va a ser una, que esperar al día que él le quiera regalar un vestido, ponerse un vestido. No, pues, si él está saliendo a trabajar y ella le está haciendo su trabajo también a él. También está la mujer que no tiene trabajo y le toca quedarse en la casa, como mismo también le pasa al esposo. Entonces, en ese caso, obviamente, el hombre es el que tiene que ayudar. Claro, que no puede ser una situación que dura toda la vida, ¿no? Exacto. Y viene la situación del hombre machista, que dice que la mujer tiene que lavar los platos, fregar, cocinar. Y no tiene que salir. O me estoy equivocando. Pero por eso digo, eso quedó... Entonces, ahí él tiene que tomar toda la responsabilidad de, obviamente, darle un sueldo a su esposa, porque ella no es esclava de él. Él no la compró. Pero ya, ok. Ustedes son tres hombres maravillosos que tienen una evolución increíble. Pero llevado a la realidad, y lo que viven muchas familias y muchas mujeres latinoamericanas, me traigo a decir, es que, ¿qué pasa? El hombre tiene el control sobre el dinero. La mujer no tiene otra opción que quedarse cuidando a los hijos. Entonces, la mujer, por lo general, tiene que vivir con lo que el hombre decida darle, porque no todos le dicen, ¿sabes qué? Porque eso es lo que gano. Ten para que tú también vayas a hacer tus cosas, porque la mujer no tiene, a veces, tienes tres hijos. No tienes con quién dejarlo. Le toca, por el género, no sé, lo que se ha estipulado hace miles de años, le toca a la mujer. Entonces, ¿qué pasa ahí? La mujer se sumerge en depresión, se frustra. Obviamente. Pero yo creo que igual, ese es un tema de que ya uno sabe a lo que se mete. Uno sabe lo que tiene que hacer o cómo es. Entonces, digamos, yo me estoy conociendo con una persona, sé sus límites en el momento que me voy conociendo meses, años, sin número de cosas. ¿Qué la circunstancia puede cambiar? No, es que, ahí voy yo, ahorita voy a esto. Todo cambia en un segundo. Quizás, uy, sale embarazada, uy, tenemos que ser a cargo de muchas cosas. No metamos en una deuda o lo que sea. Cualquier circunstancia. A ver, la realidad es que también lo que vos decís se vive. Y hay mucho maltrato por el tema económico. Porque uno tiene que ponerse en el lugar de esas mujeres y opinar o dar un consejo. A lo mejor uno no está apto para eso. Lo que trata es ver la vida de otra manera. Intentar ayudar a esa gente o a esa mujer que también tenga su espacio, tenga su personalidad. Nosotros podemos decir, tiene que agarrar y decir, bueno, una edad del nene, me pongo a trabajar o me pongo a limpiar o me pongo a hacer algo por la vida de ella para que mentalmente le haga bien. Pero, ¿saben qué? Yo creo que este tema tiene muchas aristas, pero es muy controversial y depende de la economía de cada hogar. Porque es un factor muy importante, porque no vamos a decirle a una persona que gana el sueldo básico que le pague justamente a su esposa un sueldo. ¿De dónde? Yo sí creo que hay que conversar, hay que debatir, pero sobre todo analizar bien. ¿Quién quiere que te pague este sueldo? Porque en algunos países no están hablando precisamente del esposo, sino del estado de aquel país. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes tienen algún interrogante y tú quieres decir algo que te ha dicho justamente María Fernanda Ríos referente a este tema Fercho. Eso al regreso país. ¿Qué dijo María Fernanda? No me dejen así. Al corte. Qué bonito.